Autoridades de los tres órdenes de gobierno instalaron la Brigada Comando para el Combate de Incendios Forestales en Acapulco. El punto donde se coordinan es la Unidad Deportiva Vicente Suárez. Aquí, la Sedena, Marina, CONAFOR, CONAM, Protección Civil Estatal y Dependencias Municipales suman esfuerzos. El coordinador de Protección Civil de Acapulco, Efraín Valdés Ramírez, les informó que inicialmente era un incendio, pero se dividió en tres. El día de ayer por la tarde ya se habían consumido 30 hectáreas. El tener la oportunidad de subir a la parte alta de aquí de Palmazola anoche, pudimos darnos cuenta realmente de la magnitud del incendio. Es un incendio, esto es más grande que Dragos. En este punto, las autoridades intercambian información y se coordinan para aprender las estrategias que se aplicarán para apagar los incendios forestales. Se espera que por la tarde o noche lleguen dos aeronaves que apoyarán en las tareas de sufocación de los incendios forestales. Cairo Méndez, en la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.